Por todas esas veces que me puse a entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse a entrar Y yo cambié lo mío por lo que tú querías Ese biche que ahora tiene baby, no saben qué Esa biche que ahora tiene baby, no saben qué Lo que, 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 lo que Yo ya no sé por qué no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo un trallame Quiero que lo veas, no pensamos en tenerme Así demuestras que has podido olvidarme ¿Por qué no cobras tú también de tu parte? Pisa conmigo y deja ir al volante No tengo aquello una vez más a buscarte Porque soy que no puedes atreverte Deprisa, 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 deprisa Que no sea mañana, parto la camisa Deprisa, 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 deprisa Que no sea mañana, que no sea mañana Yo ya lo sigo que no quiero dolerme Acelero pa' ver si consigo otra llave Quiero que la vea y no pienso en entenderme Así demuestra que ha podido olvidarme ¿Por qué no corres tú también en tu parte? Pisa conmigo y deja ir al volante No tengo pillo nada más a lo corte ¿Por qué es eso que no puedes atreverte? Yo ya lo sigo que no quiero dolerme Yo ya lo sigo que no quiero dolerme Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío Por lo que tú querías Por todas esas veces que me puse detrás Y yo cambié lo mío Por lo que tú querías Esa biche cara tiene baby No saben qué Esa biche cara tiene baby No saben qué Lo que, lo que, lo que, lo que